Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Hay un largo camino que recorrer. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escobaldos. Nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes y acción serán hoy. No puedo crecer y respirar. Solo pido despedirme. El deporte siempre fue una decepción. De miedo los va a matar. Que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Vencer. Debemos ser cual de los torrentes. Vencer. Y con la fuerza de un antipón. Vencer. De aumentos como un fuego ardiente. Comiendo muy misteriosos la misión. Vencer. Ya los unos nos van a atacar. Pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves en una guerra cruel a empacar. No hay tal virtud. Hombres fuertes y acción serán hoy. Vencer. Vencer. Debemos ser cual de los torrentes. Vencer. Y con la fuerza de un antipón. Vencer. Vencer. Debemos ser cual de los torrentes. Vencer. Vencer. Y con la fuerza de un gran antipón. Vencer. Violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo mi misteriosa misión. Vencer. 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 Vencer.